Hace algunos días corrió el rumor de que Anaí se habría distanciado de los RBD por malos tratos de sus compañeros y amigos durante la gira sobre Belchor, rumores que han crecido rápidamente luego del festejo del bautizo de Lía, la hija de Maite Perroni, y fue Puente la única ausente. Los RBD volvieron a reunirse en el bautizo de la pequeña Lía, sin embargo, fue Anaí la única que no estuvo presente, aunque cabe recordar que Alfonso Herrera es otro de los integrantes de la banda que no se hace presente en ninguno de los eventos o reuniones. En Instagram se han viralizado fotografías y videos del evento, donde se puede ver a Maite Perroni, su hija, Christopher Ackerman, Christian Chávez y Dulce María posando felices, pero la gran ausente es Anaí. Hace algunos días, Gustavo Adolfo Infante dio a conocer que los RBD se le pasaban haciéndole groserías a Anaí, presuntamente la ignoraban en el escenario y hablaban mal de ella, tema que ninguno de los involucrados ha tocado desde que surgió. De ahí que Anaí decidiera no estar presente en la próxima gira de RBD, así como Maite Perroni, quien anunció su retiro definitivo de la música para enfocarse en su familia. Hasta el momento, Anaí no se ha pronunciado sobre lo que se ha estado hablando sobre ella.